Históricamente, los Zamoranos hemos querido mejorar la Calle Cáceres, crear áreas peatonales, que es la petición que nos hace nuestra gente. De tal suerte que en los próximos días ustedes van a ver los cambios que va a sufrir la Calle Cáceres del Centro Histórico de Zamora. Por otro lado, dentro del área comercial, vamos, industrial y comercial de Zamora, en el ambiente agroindustrial, pues es la Calle La Bastida, una calle que ningún gobierno ha tomado en cuenta y que es donde tenemos la mayor cantidad de industrias de Zamora. En esa calle, por mencionar con los 19 hermanos, bueno, tantas empaquetadoras, empacadoras, procesadoras de alimentos, la fábrica Coronado, etc. Es una petición sentina de la gente que esté agradable esa calle. Entonces, nos hemos puesto de acuerdo para que en el POA, en el programa de obra pública, de esta terminación del año, sea pavimentado. Desde luego, se les ha percibido a talas mismas empresas que cuiden el pavimento, que no el tipo de tonelaje de los carros, es la manera de andar en esta avenida para que les dure. Por otro lado, otra petición sentida, es los peatones que transitan en la cuadra del Norte. Y bueno, nos vamos a arreglarles esas banquetas. Entonces, seguimos construyendo la sexta senda, la sexta senda Reino Sanitario. Otra cosa que la gente nos pidió mucho, es tener una prolongación de la 5 de mayo. Entonces, ya la estamos haciendo para beneficio de ustedes. Esa prolongación 5 de mayo, que va a parar de momento a la bomba de morir, es una realidad. Bueno, nos vamos a meterle a su construcción de agua potable y de drenaje pluvial. Entonces, esa avenida va a quedar bonita, con sus arbolitos, su reforestación. Y una más, la gente nos ha pedido que reforestemos los ingresos. En nuestra regiduría lo comentamos con el licenciado Martín Samajek Arena, a nuestro presidente, donde hemos recibido totalmente el apoyo y la buena disposición. De tal manera, que bueno, estamos plantando árboles grandes en los ingresos de Zamora y estamos plantando palmas en el acceso a Oriente. Si ustedes van ingresando por el Oriente de Zamora, por la carretera federal, en el entorno de la central carnalera, hasta la avenida del Bosque, pues van a ver que ya hay bastantes palmeras que dan un toque más hermoso a nuestra entrada a nuestra ciudad. Y también hemos estado plantando árbolitos como cipreses ya grandes, pino ciprés y árboles como los nísperos, el guayabo pomarrosa, la guayaba china. Vamos a empezar a plantar arbustos de gardenia por el olor. Estamos plantando olivos negros y te pedimos a ti, ciudadano, que los cuides, que los adoptes y que nos pidas, si quieres que pongamos un arbolito afuera de tu casa, nos encargamos de hacer el recorte en tu banqueta, ponemos tu arbolito y usted se encarga de verlo crecer como un hijo.